Con tequila, esa que trae el venado Quiero que rieguen mi tumba Y así grita mi raza Potosína, compadre Con tequila, esa que trae el venado Quiero que rieguen mi tumba Por si me muero borracho Póngeles y emprendo con falta haber periquiado Siempre he tomado tequila No es porque no haya pa' más Prometo dar las bebidas y ninguna sabe igual Cuando le pongo a la final se me hace más especial Les hablo del cazadores Cien por ciento mexicano Donde me encuentres señores No te perdono al venado Porque es bebida para hombres Y para muchos pesados Y esto es cierto, compadre ¡Rum! 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 Y alegre y dulcero, y solamente me encuentran Quedarme pobre de nuevo, y de encontrarme una ingresa Como las que antes me hirieron, nomás por no tener plata A mis amigos quisieran, yo desde ahorita encargarles Que cantan mientras me entierran, dos corridos especiales Como es el rey de la sierra, y también líneas iguales Y a murió el rey es la clave, pa' que le enteren el banco Un cheque para que paguen, toda esta esquina venado Con el que quiero que lleguen, donde quede secultado Una fecana son equis, un cinturón que ha titiado Unas botas de avestruz, y una trocota de daño Ha vuelto un chaval en Durán, al baritito Durango Un chacu te aseguraba, chaval en Durán, está muerto De aquí estoy con ustedes, vivito, alegre y contento Traigan minas y mujeres, traigan la banda del pueblo Para todos mis amigos, les traigo su regalito En la troca traigo caudas, escogan su peliquito Y los que quieran fumar, preparen su papelito Una fecana son equis, un cinturón que ha titiado Un esclava con diamantes, y un celular en la mano No crean que es pa' presumirles, es parte de mi trabajo Quiero pedirles amigos, y también a mis paisanos Me ando siguiendo la muerte, siento muy cerca sus pasos Quiero que cuando me llegue, me entierren el guanajuato Para todos mis amigos, les traigo su regalito En la troca traigo caudas, escogan su peliquito Y los que quieran fumar, preparen su papelito Pase por ahí, la familia de la señorita quinceañera Felicidades ¡Gracias! ¡Gracias!